Y vamos a cantar la de Ay, mi nación. En mi rica en mi alma, está llenado. Yo de tu hogar me he vestido y jugando. Y en mi rica en mi alma, está llenado. Yo de tu hogar me he vestido y jugando. Mi rica en mi alma, está llenado. Mi rica en mi alma, está llenado. Mi rica en mi alma, está llenado. ¡Gracias!